Salvando al planeta con Elías Larios Hola amigos, el año pasado por estas fechas uno de los principales temas de discusión eran los incendios de la Amazonía brasileña. En el solo mes de agosto se destruyó una superficie equivalente al estado de México. Incluso llegamos a una crisis diplomática entre Brasil y Europa, con el presidente brasileño que decía que el tema era toda una mentira. Este año la pandemia eclipsó las demás noticias y, de paso, el mismo político dijo que el coronavirus era fantasía, antes de enfermarse. Pero, ¿qué pasa en la Amazonía? Pues, ¿ustedes qué opinan? A pesar de todas las movilizaciones, las protestas y las promesas, estamos como siempre. Me temo en la misma situación, o incluso peor. En el mes de julio, se registraron más de 6.000 incendios frente a los 5.300 del año pasado. Estoy seguro que algún día les contaré algo positivo. Ese día, desafortunadamente, no es hoy. ¡Pon tu granito de arena! Finder, Switch to the Future Hola, soy Elias Larios. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. ¡Comprometete con el medio ambiente!